Efectivamente compañeros en estudio, en este momento me encuentro con el alcalde electo de la capital, Jorge Aldana, donde nos hablará sobre el tema del endeudamiento que tiene la capital actualmente. Muy buenos días, alcalde. Buenos días, muchas gracias, un placer saludarles. Seguimos avanzando en la transición y la transición nos ha permitido conocer algunos detalles sobre el tema del endeudamiento y estamos hoy planteando ya ser creativos en buscar readecuar la deuda que tiene la alcaldía capitalina que ronda a nivel general los 6.000 o 7.000 millones de lempiras. Creemos que es posible mejorar las condiciones de los intereses de esta deuda que le van a traer un beneficio por cada punto porcentual de unos 70 millones de lempiras a la población en cosas que podemos invertir en acciones concretas en lo que la gente más necesita. El endeudamiento está ahí, no es malo endeudarse, los malos no tienen capacidad de pago, la capital tiene capacidad de pago y eso nos va a permitir gobernar con corazón y tomar decisiones cercanas a la población. En otros temas, licenciado, perdón, alcalde, ¿qué proyectos tiene para, en el tema del agua de la capital, que sabemos que hay una problemática de años y años, ¿qué planes tiene las nuevas municipalidades? Hay que atender esta problemática paso a paso, es un problema histórico, un problema endémico, no se va a resolver de la noche a la mañana, nosotros tenemos que pensar en la solución definitiva del problema del agua a cuatro, seis, ocho años, pero entre tanto no nos vamos a cruzar de brazos, vamos a trabajar fuertemente todos los días en buscar solución a la problemática con distintas acciones, a corto, mediante o largo plazo que nos permitan al final de la administración tener soluciones prácticas para la población en cada espacio, en las zonas altas de la capital, buscar mecanismos que les permitan, ya sea con el acarreo, para que tengan una línea de distribución y ellos puedan facilitar el tema del agua, todas las medidas creativas que nos permitan ayudar a la población, a que tenga agua en su casa, vamos a ir tomándolas poco a poco con el gran compromiso que tenemos de gobernar con corazón para darle bienestar a la población. Así es compañeros, en estudio con este contacto, regreso a estudios principales. ¡Gracias!